que teníamos que ver o teníamos que trabajar con ciertos autores, ¿no? Entonces lo primero que se veía, por ejemplo, era a Sampieri. No sé si alguno de ustedes han escuchado a Sampieri. ¿Alguno lo ha escuchado? 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 Para saber si ya tienen de manera concreta, bien definido, estos elementos en los que estamos trabajando. ¿Para qué? Para que más adelante cuando ustedes terminen su maestría o incluso en el trayecto, empiece a aumentar su jerga de investigación. ¿Alguien me puede decir a qué me refiero con la jerga de investigación? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguno lo ha escuchado? Bien. ¿Alguien? 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 Nuestro país. Pero ahora que estoy leyendo el libro sobre Madero, la verdad he quedado anodada y impactada de los enormes cambios a los que se atrevió Madero. Permítanme un segundo, por favor. ¿Alguien? 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 Ajá. Entonces, para empezar les voy a dar un dato para que se den una idea de lo difícil que fue para Madero gobernar ante este dato. Y voy a contextualizar un poco. Uno de los grandes problemas para algún cambio democrático o algún cambio estructural en nuestro país sí tiene que ver con la ignorancia. Desde luego una persona que conoce toma mejores decisiones, tiene mejores juicios. Pero imagínense, cuando Madero entró al poder, 85% de los mexicanos no sabía ni leer ni escribir. No, ese fue el primer dato que a mí me puso totalmente el panorama de lo complejo que fue para Madero gobernar. Perdón por los jueces, pero hay fiesta en el pueblo. Entonces, Madero, fíjense, fue uno de los primeros estadistas que tuvo nuestro país. ¿En qué sentido? Antes de Madero no se sabía cuántos obreros tenía el país, no se sabía cuántas empresas tenía el país, no se sabía cuántos hombres trabajaban y cuántas mujeres trabajaban. No había datos, no había datos, sobre todo porque veníamos del porfiriato, ¿no? Un periodo, pues que al final ya era puro relajo, ¿no? Digo, tuvo muchísimas cosas. Porfirio, días excelentes. Creo que también la historia no ha sido de repente justo con él. Traje muchísimas cosas excelentes a nuestro país y una de ellas el ferrocarril, ¿no? El sistema industrial, mucha de la cultura francesa, una arquitectura maravillosa. O sea, tuvo muchas cosas excelentes porfirio días, ¿no? Pero sí, como decía en la revolución, la avaricia, ¿no? Lo manejó, el poder lo dominó. Entonces, pues ya había tanto conflicto que los datos y que los números ya no eran fundamentales. Ya lo importante para esas épocas era que el pueblo no reventara, ¿no? Entonces, obviamente se da la revolución, llega Madero y empieza a generar datos estadísticos. Empieza a saber cuántos obreros hay, cuántas empresas, por regiones cuál es el potencial industrial, por regiones cuál es el potencial cultural, etc. Y es a partir de Madero donde la historia de nuestro país empieza a tener datos, ¿no? Y eso me parece fenomenal. Al final de cuentas, gracias a eso, el país empezó a construir sus verdaderas bases a través de un diagnóstico certero. Por ejemplo, Madero, al darse cuenta que había muchos empleados, sobre todo textiles, recuerden que en aquel momento la industria textil era el boom en nuestro país, que había muchos empleados textiles y que sobre todo no tenían derechos, no tenían un sindicato que los amparara, etc. Empezó a generar nuevas reformas. Y esas reformas le dieron, sí, a nuestro país las bases que tenemos ahora. Claro, se enfrentó a Madero a conflictos fuertes, ¿no? El primer año de su gestión la Cámara de Diputados y de Senadores estaba, eran del porfiriato. Entonces, imagínense, a pesar de todo eso, lo complicado que lo tuvo Madero y lo logró. Claro, era obvio que como estaba generando mucho conflicto para los grandes intereses, pues recuerden cómo acabó Madero, ¿no? Lo asesinaron. Entonces, en la parte de metodología sí quería compartirles, les voy a pasar después el libro para que vean cómo hubo un hombre que sí estuvo interesado por los datos y que esos datos sí dieron sustento a cambios constitucionales en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, en la parte del magisterio de los docentes, pues tampoco había un conteo, ¿no? Pareciera que estamos hablando del maestro último, del conflicto que hubo, pero tampoco, tampoco había datos de cuántos docentes, no había datos de cuántas escuelas. Recuerden que la escuela antes era regional. Bueno, Madero fue el primer estadista que tuvo nuestro país. Y para que vean lo importante que son los datos, ¿no? Los datos nos pueden dar origen a muchos cambios verdaderos en lo que nosotros queramos, ¿no? Pueden ser datos tan simples como los gastos cotidianos, ¿no? A ver, me voy a sentar para sacar los datos de cuánto ingreso y cuánto egreso, en qué lo estoy gastando y hacer una estadística. Y a partir de ahí puedes tomar decisiones de, bueno, voy a reducir acá, voy a aumentar acá, mi presupuesto ahora lo voy a manejar de esta manera. Los datos, de repente le hemos tenido mucho, mucho miedo al uso de los datos, cuando son estos los que permiten, uno, la toma de mejores decisiones, pero otra, conocer de datos te permite hacer como una radiografía de alguna situación específica, ¿no? Entonces, bien, ahora sí, yo creo que con las preguntas. Adelante, maestra. De hecho, este, pues son los principios de la mejora continua, ¿no? No se puede, este, medir nada que no sea identificado. Entonces, primero se tendría que identificar qué es lo que queremos, este, medir. Después tendríamos que valorar, este, o, bueno, medir en qué situación estamos. Y, este, para eso nos sirven los números. Y ya después, este, para poder saber si es manejable, si podemos, o hay una solución o una mejora. Es, para eso sirven. Totalmente, y aparte saben que, perfecto, maestra, no solamente los datos cuantitativos, los datos cualitativos, a pesar de que quizás son más complejos de analizar, también los datos cualitativos nos sirven para mucho. Y voy a poner un ejemplo, creo que aquí la mayoría, si no me equivoco, bueno, una o dos maestras, no son mamás todavía. Pero hasta cuando somos madres, los datos nos sirven. La mayoría son cualitativos, ¿en qué sentido? Estoy notando un cambio en la conducta de mi hijo. Ok, tomas un cuaderno y empiezas a notar los datos que tienes. He notado un cambio acá, he notado un cambio acá, he notado un cambio en esto, en sus hábitos, en lo otro. Y tienes datos con los que ya puedes trabajar. Pero si no los concretas y nada más dices, ay, está cambiando mucho. Y así te la llevas, no conoces de origen el problema. Pero cuando empiezas a sacar datos, por ejemplo, cualitativos, y haces una investigación profunda y un análisis profundo, puedes llegar a uno, a un objetivo, pero a una resolución padre, a raíz de datos que son verdaderos, ¿no? Empiezas a notar muchas cosas. Los datos, chicos, son, la verdad, el origen de muchos proyectos que pudieran hacer cambio en las vidas, en la sociedad y la magnitud que uno decida, ¿no? Bien, ahora sí, me voy a permitir hacer algunas preguntas. En la medida de lo posible, les pido, por favor, que prendan su cámara. ¿Qué es la cámara? ¿Qué es la cámara? Si pueden, por favor, prender su cámara. Les doy unos minutos para que se peine, ¿no? Por favor. Sí, yo entiendo las clases en línea. No. Sí, yo entiendo las clases en línea. 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 Bueno, ahora sí. Les voy a hacer una serie de preguntas. Sí me gustaría que abramos el espacio como para reflexionar de lo que ustedes han escrito y nos demos cuenta que sí, el hecho de haber escrito nuestro proyecto de investigación le da sustento o nos permite empezar a ver con claridad algunas definiciones. Me gustaría que alguien me dijera qué es un tema de investigación, con qué finalidad se trabaja un tema, la redacción del tema, si es afirmación, si es negación. ¿Qué es el tema de investigación para ustedes? Es obviamente orgánico. ¿Alguien? Lo que sea, lo que sea. Adelante. ¿El tema de investigación? Tema. Ya todos pusieron su tema, ¿no? Entonces, ¿qué es el tema? Perdón, ¿alguien estaba hablando? Yo, maestra. ¿Surge de una inquietud o de alguna problemática que tenemos? Bien, perfecto. Bien. Emana de alguna problemática o de alguna inquietud, desde luego. ¿Maestra Nahí? Creo que no, ¿verdad? ¿Alguien más? Yo, doctora, yo lo vi como una oportunidad de mejora en el área donde el trabajo. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué es el tema? Este, pues yo lo, bueno, como lo entiendo, es como una parte que nos permite a nosotros conocer algo que desconocemos, ¿no? Es la parte de la investigación, es para conocer algo nuevo. Perfecto. Muy bien. ¿Alguien más? Sería la base de lo que voy a investigar. De ahí se me va a desglosar todo lo que voy a investigar. Perfecto. Para mí sería como la idea principal, ¿no? El objetivo principal. O sea, que va relacionado con todo lo que ya dijeron. Esa inquietud de, primero, de conocer más y luego también alguna problemática que hemos detectado. Y de que, como resultado de nuestra práctica, ¿no? Bien, perfecto. Así es. El título es la primera exposición que hay sobre nuestro tema, ¿no? El título abarca, de manera general, de qué trata nuestro tema. El título representa de qué trata mi investigación. Es como el título en las películas, es como el título en los libros. Ya les había platicado, ¿no? Cuando vas a una librería, no puedes leer la sinopsis de todos los libros. Es imposible, no podrías. Entonces, lo primero con lo que te enganchas es con el título, ¿no? Vas pasando en los estantes y cuando ves un título que te agrada porque tiene palabras, tiene palabras que hacen match o que te inquietan, te quedas ahí. Entonces, el título sí representa de qué va a tratar el libro. Por ejemplo, el que estoy leyendo de Madero, ¿no? Se llama Lo imposible del problema de Madero. Entonces, hubo seguramente lo imposible de algún problema que tuvo Madero, ¿no? Habla sobre Madero para empezar, ¿no? No habla de Porfirio Díaz, no. El título habla sobre Madero. Entonces, yo sé que en el libro me voy a encontrar con temas sobre Madero, ¿no? Por ejemplo, si hubiera un libro se me viene El Hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿no? Ah, seguramente habla de un hidalgo y se llama Don Quijote y seguramente es de la Mancha, ¿no? Entonces, los títulos sí representan la generalidad de un todo, de un libro, incluso de una novela, ¿no? Fíjense que sí, la verdad no veo novelas, pero o por ejemplo alguna película, ¿no? este bueno, por ejemplo, este a mi hija le gusta una serie que se llama The Walking Dead, ¿no? Los muertos caminando, entonces, pues sí, sabes de qué va desde que ves el título, ¿no? seguramente son zombies, entonces sí, el título representa de qué va a tratar mi investigación, entonces si voy a hablar sobre problemas de violencia en la escuela, tiene que aparecer ahí, porque cuando tengamos aquí en nuestra biblioteca sus proyectos de investigaciones, al momento de que alguien lo saque y vea el título, ah, o sabes qué, espérame, tengo un proyecto que habla acerca de violencia en la escuela, ya lo buscas por el título, ¿no? Entonces sí, el título es una representación a través de palabras de lo que va a tratar, o de lo que trata un contenido, ¿no? En este caso es nuestro proyecto de investigación, pero pudiera ser una película, pudiera ser una canción incluso, ¿no? este por ejemplo, me encanta una canción de los Beatles que se llama No We're Men, hombre de ningún lugar, ¿no? Entonces justo la canción describe a un hombre que no es de ningún lado, no tiene nada, no tiene ideas y demás, entonces el título sí representa la canción, entonces no se les olvide, el título es una representación del contenido de algo, una representación en general, no van datos, ojo, se puede trabajar de manera positiva o negativa, no puede ser la violencia escolar como principio para la deserción de la misma o deserción escolar, pero también puede ser alguna negación, por lo regular no se aplica porque recuerden que cuando usamos palabras negativas hay un sentir negativo, entonces por lo regular siempre hay que hablar de cosas positivas, pero sí puede existir un título que diga el no trabajar la parte emocional en los estudiantes nos puede conllevar a una deserción, sí puede existir la palabra no, de hecho hay una campaña chilena, no recuerdo el periodo, hay una campaña de Chile que la oposición a ellos les decía que no eran aptos, que no esto y que no el otro, entonces estos políticos usaron la palabra no como su campaña y bueno fue muy exitosa, pero por lo regular los negativos casi no se utilizan incluso en la pedagogía, procuramos decirles a los niños nunca que no, más bien hay que buscar palabras alternas, ok, bien, entonces ese es el título, la representación de un contenido, ahora vamos con otra parte, alguien me dice qué es la hipótesis, un supuesto, un supuesto, una suposición a algo que queremos comprobar, perfecto, una suposición a lo que queremos comprobar, un supuesto, desde luego, alguien más, también podría ser la afirmación o negación de un, como, como que tengo la palabra, pero pues sí, podría ser la afirmación o la negación de lo que en realidad estamos buscando respuesta a, sí, de una situación totalmente a comprobar, claro, ¿alguien más? Bien, ¿es una idea? Sí, sí, la hipótesis termina siendo una suposición, es una suposición a algo que vamos a comprobar, así de simple, ¿no? Es una suposición y la usamos todos los días, ¿eh? Nada más que pues no le ponemos, ay, voy a hacer una, mi hipótesis es esta, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, ay, y si le echo más arroz, si le echo más agua al arroz no se me pegará, esa es una hipótesis, ¿no? Y la usamos todos los días y claro que la hacemos a través de un método de comprobación, si le echaste más agua y te quedó aguado, pues ya te, tu hipótesis es efectivamente, si le echas más agua al arroz te va a quedar aguado, el punto es que usamos hipótesis todos los días, ¿no? Por ejemplo, apenas a mí me pasó una hipótesis muy curiosa, ¿no? La verdad que tenía poca gasolina y dije, sí llegaré a la escuela con esta gasolina y es una hipótesis, ¿no? Aunque no lo crean, es una hipótesis, llegaré con esta gasolina a la escuela y ya después la compruebas, ¿no? Es que me urgía llegar, bueno, se me hizo tarde, de esas malas decisiones que toma uno, se me hizo tarde todo por mi hipótesis, ¿no? Pero todos los días, todos los días, trabajamos con hipótesis y son hipótesis tan simples, por ejemplo, con nuestros hijos, ¿no? Y si le quito el teléfono, tendremos relación con el entorno y es una hipótesis de investigar, ¿no? Y al final, dices, ay, no, mejor te lo regreso o, ah, sí, sí, funcionó, te lo voy a quitar cierto periodo de tiempo y demás. Todos los días trabajamos con hipótesis que son supuestos, ¿no? Híjole, y si dejo de comer pan, ¿no? Bajaré de peso. Son hipótesis, aunque parezcan algunas muy efímeras y algunas más complejas. Todos los días trabajamos con supuestos. Esos supuestos los vamos a investigar y al final terminan siendo falsos o verdaderos, ¿no? Por ejemplo, los adolescentes, sus principales hipótesis y la platicaba ya con mi hija, las hipótesis de los chavos en la época de la secundaria y si le gusta y si no le gusta, es una hipótesis y la vas a comprobar con el tiempo, ¿no? Entonces, la hipótesis es un supuesto a investigar y a comprobar, ¿no? En algún momento les había dicho que existe hipótesis verdadera, hipótesis nula, es lo mismo, ¿no? Una con una negación y otra con una afirmación, pero la hipótesis es un supuesto a comprobar, ¿no? ¿Cómo se comprueba? Ya lo veremos el siguiente cuatrimestre. Hay mil formas de comprobar una hipótesis, puede ser a través de, desde un pensamiento, puede ser a través de un trabajo de campo, incluso puede ser a través de una lectura, ¿no? Híjole, ¿será que este, si me tomo dos paracetamoles con coca, mejor? Y lo googleas, esa es una hipótesis, ¿eh? Y lo googleas, ay, no, no, dice que no, que me puede hacer daño. Entonces, fíjense, con una simple lectura de dos minutos, puedes comprobar una hipótesis. El chiste es que le vayamos encontrando así como que el sabor a, ah, me voy a dedicar a comprobar mis hipótesis. Y, y te vuelves consciente de que todos los días haces metodología, ¿no? Que lo único difícil es redactarlos. Porque si les digo, a ver, una hipótesis simple, la de los dos paracetamol con coca, ahora redáctalos, híjole, ¿no? Les apuesto que nos costaría mucho trabajo. Por eso es que les sustentaba y les argumentaba en algún momento que la, la hipótesis, digo, la redacción es lo más complejo de la metodología. Realmente la metodología es simple, ¿no? Voy a hacer un supuesto que si los chicos le echan ganas sacan diez. Así de simple. Esa es una hipótesis. Ahora, híjole, ¿cómo la redacto? Entonces, sí, yo a través de los años he comprobado que lo problema del proyecto de investigación o de las investigaciones no es la investigación en sí, es chutarte las, de los ratitos escribiendo, ¿no? Ese es el, ese es el meollo. Ahora también está la otra, eh, hay muchos programas de dictado, ya les había dicho, entonces, si les da trabajo escribir, pero son buenos para hablar, descarguense, hay algunos gratuitos, tienen sus limitantes, pero hay algunos que te cobran no mucho, te ponen puntos, acentos y demás. Úsenlos, así que nada mal le van dictando. Entonces, bueno, ahí está. Ok, ya llevamos tema, ya llevamos hipótesis, ahora sí. ¿Qué son los, qué es el objetivo general? Objetivo general. Lo que queremos lograr al llevar a cabo esa investigación. Lo que queremos lograr de nuestra investigación. ¿Quién más? Recuerden que cuando ustedes hablan se trabaja en la zona de desarrollo próximo, ¿no? A veces le entienden más a un compañero o se concreta el saber desde la perspectiva de un compañero. Por eso es importante que participen. No googleen, no googleen, no googleen, por favor. ¿Qué son los objetivos? ¿Qué es el objetivo general? Recuerden que solo hay uno, ¿eh? A pesar de que hay algunos autores que dicen dos, no, o sea, en el plano real si con uno le batallamos, ¿no? Lo que pretendo comprobar con mi tema de investigación. Demostrar, sí, ¿no? Bien, lo que pretendo comprobar más bien me resulta la hipótesis. Ajá, a la hipótesis. Más bien lo que pretendo. Sería como. Ella lo dijo, lo acabo de decir. ¿Qué palabra dijo? Ahorita. El cómo, el objetivo, no, que es el verbo, la acción. Maestra, Ana, adelante. es como una meta, ¿no? Bien, sí, una característica de las metas justo es que ¿cómo se redacta una meta? Con un verbo, ¿no? Las metas siempre se redactan con un verbo. Afianzar, ejercitar, promover, indagar. Entonces, maestro Freud, adelante. Podría ser como conocer o describir el por qué estoy investigando. ¿Sería como el proceso de cómo voy a llegar a realizarlo? A ver, voy por partes. El maestro Freud dijo del por qué lo estoy haciendo. ¿Eso a qué les suena? Ya lo hicieron. ¿A justificación? ¿A justificación? La justificación, justifico el por qué lo hago, ¿no? El cómo lo voy a hacer viene en la metodología, más que más eso. El objetivo es la acción que voy a hacer para comprobar mi hipótesis. ¿Se acuerdan que les decía que viene en escalada? Ya que tiene la hipótesis, tienes algo que vas a comprobar y ahora ¿cómo lo vas a comprobar? A través de un objetivo. Entonces, si mi hipótesis es, a ver, ahí les va, para que nos riemos un rato. Si mi hipótesis es los dos paracetamol con coca, esa es mi hipótesis, si me funcionará mejor tomarme dos paracetamoles con coca, ¿cuál será mi objetivo? ¿Conocer la efectividad de tomarme dos paracetamol con coca? Sí, desde luego, conocer la efectividad que tiene, ese es mi objetivo. ¿No? O puede ser tomar dos paracetamoles con coca para conocer la efectividad. Así es. El objetivo es conocer la efectividad. Si la hipótesis es, si me tomo dos paracetamol con coca, ¿cuál será mi objetivo? Ah, pues conocer si es efectiva. Ahora, otra hipótesis, vamos con una ya de sus investigaciones. Si trabajo con técnicas, la hipótesis, ¿no? Si trabajo con técnicas de lectoescritura, los estudiantes mejorarán la comprensión lectora. Esa es la hipótesis, es un supuesto que voy a comprobar. Ahora, ¿cuál será mi objetivo? Conocer, ¿no? O comprobar si el trabajar con técnicas de lectoescritura mejora la comprensión lectora. Recuerden que el texto es similar, más bien no es similar, es casi idéntico a la hipótesis. Lo único que le cambia es que es el verbo, la acción que vas a hacer. Conocer, si tomar dos paracetamoles con coca mejora. Comprobar si trabajar con técnicas de lectoescritura mejora la comprensión lectora. ¿No? Recuerden que no vamos a redactar otras palabras que no contenga uno, el título, dos, la hipótesis. Tienen que ser las mismas palabras, las mismas, las mismas palabras. Solamente lo que cambia son, en este caso, el verbo, ¿no? Conocer, indagar, verificar, profundizar, comparar, identificar, todo esto, ¿no? Ese es el objetivo general. Voy, vas a poner la acción de lo que quieres comprobar en tu hipótesis. Ahora, ¿cuáles son, qué son los objetivos específicos? Podría ser como el, este, los beneficios específicos que podríamos obtener en, en el proceso de nuestra investigación o los aprendizajes? Sur, este, bueno, surgen del objetivo general, ¿no? Los específicos y como su nombre lo dice, se enfoca en algo, en una especificidad del objetivo general. Perfecto, así es, surgen, emanan, de los, son hijos, son hijos del objetivo general, son hijos del objetivo general porque son chiquitos y todos los objetivos, perdón, todos los objetivos específicos tienen el ADN del objetivo general, vienen de ahí, ¿no? Por ejemplo, ahí les va, seguimos con el ejemplo de la coca y del paracetamol. Si mi objetivo general, si mi objetivo general es conocer la efectividad que tiene tomarme dos paracetamoles con coca, ese es mi objetivo, ¿eh? Conocer la efectividad. ¿Cuáles serán mis objetivos específicos? Una, este, el generar a lo mejor un tratamiento alterno a los convencionales. Este, dos, este, el, darle un uso extra al producto este, que es la coca-cola. Ok, no pierdan de vista que a mí, bueno, que yo no requiero ni, 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 es importante para mí traer a colación otros beneficios de la coca. Yo quiero saber si el beneficio de tomármela con dos pastillas me va a ser bien. Entonces, mi objetivo es ¿cómo dijo maestra? El, las ventajas, no, conocer la efectividad, conocer la efectividad. Ok, entonces, si, si mi objetivo es conocer la efectividad de tomarme una coca con dos paracetamoles, es, mi objetivo, quiero llegar a eso, ¿qué tengo que hacer primero? ¿qué tendría que hacer primero? Pues, comprar la coca. Ese es un objetivo específico. No puedo, ¿de dónde voy a sacar la coca? Tendría que, aunque no lo crean, esos son los objetivos específicos que me van a llevar a lograr mi objetivo general. Comprar la coca, comprar dos paracetamoles, ¿cuál será el tercero mini objetivo? Tomármela. ¿No? Ese es mi objetivo. Estos tres objetivos van a hacer que yo pueda realmente conocer la efectividad. ¿No? Entonces, vamos con las técnicas, con el otro ejemplo de la lectoescritura. El tema general, el objetivo general es identificar si usar técnicas de lectoescritura mejora la comprensión lectora. Ese es el objetivo general. ¿Cuáles serán los objetivos específicos? Conocer las técnicas de comprensión lectora, trabajar con materiales de lectoescritura, otro, promover la lectoescritura. El chiste es que estos pequeños objetivos específicos me lleven a comprobar el objetivo general. ¿No? No tengo que poner nada, ni alguna estructura gramatical, ni algún texto que no corresponda. Bueno, ahí les va uno más fácil. Este, en algún momento alguien lo estaba explicando. Si quieres hacer, por ejemplo, una salsa verde, mi objetivo es realizar una salsa verde. Ese es mi objetivo general. ¿Cuáles son mis objetivos? Ah, espérense, no, era realizar una salsa verde en molcajete. Ese es el objetivo. Perdón por los ejemplos medio burdos, pero entre más terrenales creo que los entendemos mejor. Realizar una salsa verde en molcajete. Ese es mi objetivo general. Ya lo habíamos platicado con esto. ¿Cuáles serían mis objetivos específicos, chicos? Comprar los ingredientes. el uso del molcajete. Claro, claro, desde luego. Sacar, ay, sacar el molcajete. No, ese es el primer objetivo. No puedo sacar, no puedo hacer una salsa si no saco el molcajete. No, oigan, yo ya estoy viendo que vamos a tener por acá muchos niños, porque también el maestro Benjamín y su esposa también ya me lo llega el bebé. Entonces, vamos a hacer una guardería virtual. Ok, entonces, pues, el objetivo general es hacer una salsa de molcajete. Pues sí, uno de mis objetivos específicos es tener el molcajete. Otra, comprar los chiles. Otra, comprar el tomate. Otra, si los quiero hacer muy específicos, comprar los ajos. Tener la sal lista. Y todos estos pequeños objetivos específicos van a ser que logre el objetivo general. Eso es nada más. El objetivo general, los objetivos específicos emanan del objetivo general. Ojo, ojo, si voy a hacer salsa verde en molcajete, de nada me serviría poner como objetivo y una lata de frijoles. O sea, no, no tiene nada que ver, no me sirve la lata de frijoles, ¿no? o un kilo de tortillas. No, no me sirve poner, comprar un kilo de tortillas porque mi objetivo es hacer salsa verde. Ojo, si mi objetivo fuera hacer tacos de tortilla con salsa verde de molcajete, ahí sí, comprar las tortillas. Pero si no, si no me sirve, no lo pongan. No se ahorquen solitos, ¿no? Si quiero llegar, mi objetivo general es llegar de aquí a donde está la barda. Ah, entonces, ¿cuál será mi objetivo específico? Levantarme de mi silla. Dos, salir de mi oficina. Y tres, caminar hacia la barda. Y esos tres pequeños objetivos específicos van a ser que logre mi objetivo general que es llegar. ¿No? Al objetivo general no le importa cómo llegamos. El chiste es que hagamos los pequeños actividades específicas que nos lleven al punto. ¿Sí entendimos más o menos de qué se trata el objetivo general y el objetivo específico? Por favor, vayan anotando, vayan haciendo sus organizadores gráficos, chicos. En algún momento en una de las clases se los puse en el pizarrón, eran como cuadros, para que ustedes no vuelvan a olvidar esto. Porque si lo vuelven a olvidar, el siguiente cuatrimestre vamos a estar igual. A ver, chicos, ¿qué es el objetivo? Y nos vamos a andar perdidos. Entonces, yo sí les he dicho, ocupen organizadores gráficos. Por ejemplo, el hecho de tener siempre en alguna pared datos te ayuda, ¿no? Porque si algo, ay, este, ¿cuántos estudiantes tengo de maternal? Volteas y ya tienes el dato, ¿no? Entonces, el hecho de tener sí los datos presentes nos sirven. ¿Se acuerdan que una vez hicimos el ejercicio de, a ver, dime tu tema? Y muchos fallamos, no sabíamos, no teníamos ni siquiera presente nuestro tema. Pónganlo donde lo vean para que no se les olvide y sepan para dónde van. Porque si no tienen ni siquiera presente o bien aprendido el tema, pues van a andar divagando en los objetivos, en la hipo, híjole, es que no me acuerdo si era la lectoescritura o era, si no lo tienen bien definido el título, chicos, en consecuencia, lo demás va a andar bailando. Entonces, si es importante que ustedes háganlo en una hoja, el objetivo son estos, la hipótesis es un supuesto y esa, péguenla. La verdad, tener espacio de trabajo no solamente, chicos, es tener una computadora, es tener una mesa, el espacio de trabajo va más allá, donde puedas tener tus organizadores gráficos. La verdad, yo les había dicho que soy maestra de inglés, pero la primera vez que me tocó dar español, no sé por qué doy inglés y español, me empecé a leer la asignatura y uno de los aprendizajes que tuve como maestra, porque en mi vida pensé en dar español, pero cuando me acerqué por primera vez al temario de la materia de Leo Ye en aquel momento de bachillerato, la verdad, la que aprendió fui yo, porque para mí el haber enseñado a los organizadores gráficos a los chicos, no saben cómo me cambió a mí maestra la vida, porque aprendí a ser organizadores gráficos y entonces ahora, por ejemplo, todos los días o casi todos los días tengo que hacerlo, porque por ejemplo, chicas, viene el festival navideño y empiezas con una hoja a hacer todo, entonces empiezas en una hoja a aterrizar las ideas y ya es más fácil concretarte a un espacio de 30 centímetros a concretarte a este espacio. ¿Saben lo que este espacio es? Bueno, no, creo que el ser humano no ha entendido lo que, el enorme espacio que tenemos acá, o sea, es inmenso, hoy en la mañana estuve viendo en Canal 14 las noticias de las últimas imágenes súper nítidas del universo, ¿no? Y dije, no, o sea, creo que aún así se queda corto con lo que, con la capacidad que tenemos aquí. Entonces, imagínense, con el mundo de pensamientos y de ideas tan grande, lograr concretar algo, tenemos también que ayudarnos. Digo, ya cuando somos expertos que yo creo que, híjole, yo creo que, aunque pasen 30, 40 años, creo que nunca voy a ser experta. lo mejor es utilizar estos organizadores gráficos, ¿no? La agenda, la agenda es un organizador gráfico que te permite, ah, mañana tengo que hacer esto, porque de repente si no se te va, ¿no? Entonces, ocupen los chicos. Es, en verdad, a mí lo que de repente me cuesta trabajo es, ¿por qué a veces no usamos las herramientas que nos dan? Si ya me dijeron que si hago estos cuadritos y los pego en mi pared, voy a tener con mayor claridad mi tema de investigación, no me lo contesten, no me lo contesten, pero mi pregunta es, ¿cuántos de ustedes ya lo han hecho? Entonces, sí, ocupen chicos las herramientas que se proveen acá, ¿no? No solamente es venir y reunirnos, es realmente sacarle provecho a lo que estoy haciendo y no nada más con mi investigación, ocupe organizadores gráficos para todo, para la vida. Ya después les va a funcionar mucho, ¿no? Entonces, bueno, ya pasamos objetivos específicos, objetivos generales. En la introducción no me quiero estacionar mucho, ya lo vimos, la primera parte de nuestro texto, realmente lo que el protagonista, o más bien, no, no es el protagonista, no, 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 no me equivoqué. El primer actor en escena de nuestro proyecto de investigación en la introducción es el primer texto como tal. Claro, el lector primero ve el título, el agradecimiento, la dedicatoria, pero ya el primer texto de nuestra investigación es la introducción. No me quiero estacionar porque es muy simple la investigación, la introducción, como su nombre lo dice, introduce al lector de lo que va a tratar de manera general nuestra investigación. Recuerden, no hay datos duros, no tiene un toque más como cualitativo, procuren ser neutros, solamente expongan de qué va, de qué va a tratar su proyecto de investigación. Recuerden que van las generalidades, ¿no? Cuando el lector lea mi introducción, lo voy a introducir al mundo de mi proyecto de investigación. Recuerden que, por ejemplo, le ocupan mucho las películas, ¿no? Los primeros cinco minutos, los primeros diez minutos te introduce. Si es una película de época, bueno, te contextualiza la época en la que estás, te contextualiza la situación, el país, la música, incluso te introduce si va a ser una película romántica, una película de acción, una película de miedo. Entonces, la introducción es eso, introducir a nuestro lector a las generalidades o de lo que va a tratar nuestro proyecto de investigación, ¿no? Es una redacción libre, y recuerden, este, en tercera persona. Maestra Nayir. Perdón la interrupción, este, me tomé a la tarea de ver la película que nos recomendó hace como más de dos semanas, la vimos, y este, ¿cuál maestra? La de Radical. Ah, ok. Y de hecho, es este, el tema de investigación del libro que nos dejó leer el maestro, el doctor Anselmo, sobre, este, las, bueno, tiene que ver sobre los exámenes de planea, me parece. Claro, sí, sí, ahí hay, ahí hay un tema, ¿no? Si el, si el docente no es el primero que se da cuenta que los exámenes, este, pues hay mil formas de evaluar, ¿no? De repente, eso pasa cuando el docente no es crítico ni reflexivo. Sí, fíjense nada más a veces, lo voy a poner, déjenme cerrar aquí, no voy a un cuadro, A ver, fíjense cómo, encasillamos a un estudiante y a sus saberes en una hoja, ¿no? Entonces, sí, el tema de la evaluación también es un tema bien, bien, bien complejo, qué bueno que ve la película. Les decía, ¿no? O sea, Eugenio Derbez a mí de repente no me agrada mucho, se me hace un hombre, bueno, me empezó de derecha, ¿no? Y luego llevo con la derecha, muy comercial y demás, pero a mí me fascinó la película en el sentido que sí, sí creo que el primero en que tiene que perder el miedo, en estar motivado, en querer algo nuevo de sus clases es el maestro, pero bueno, qué bueno que la veo, me da mucho gusto. Les voy a recomendar, este, bueno, no sé si hay otra que también está padre, que se llama Los Coristas, también es muy buena y, este, decide pasar, vean, alguien vieron el de presunto culpable. Bueno, entonces, la introducción, ya les platicé, en tercera persona, introduce al director de lo que va a nuestra investigación. la justificación, ya lo hemos visto en demasía, la justificación, como su nombre lo dice, justifica el porqué estoy haciendo esta investigación, se puede justificar desde el plano personal, se puede justificar desde el plano profesional, se puede justificar desde el plano social, esta investigación la hago porque tengo un hermano que tiene problemas de déficit y me gustaría, esta investigación la hago porque me gustaría trabajar de manera profesional con el tema para ayudar a mis estudiantes, lo hago porque como profesionista me gustaría enriquecer. La justificación es el justificar, recuerden que no es plantear problema, recuerden que no es introducir, es solo justificar, el porqué estoy investigando, es el único texto que va en primera persona, porque es un argumento propio del investigador. Bien, hasta ahí creo que ya la llevamos, si se dan cuenta no es complejo, no es nada complejo al tener las definiciones claras. Ahora sí, bueno, antecedentes ya lo habíamos platicado, también su nombre lo dice, son investigaciones que han antecedido a la mía, que han investigado antes que yo, entonces expones, ¿no? ¿Quién más se ha atrevido a investigar mi mismo tema? Para darle una idea más o menos al lector de qué hay en el campo actual de mi tema. Y los antecedentes, si vas a poner de qué va la investigación que antecedió, pues tienes que poner los datos, ¿no? Se hizo una investigación en el 2005 donde se ocuparon tantos estudiantes, se trabajaron esas técnicas de lectoescritura y se logró comprobar tal. No solamente es platicar de las investigaciones así generales, es platicar de la investigación que se hizo, ¿no? Ah, si en el año 2011 tal persona se tomó una coca con paracetamol y lo único que hizo fue que se le subió la presión. Esa es una investigación previa a la mía, ¿no? que va a dar sustento a la mía, que le va a dar un poco de contexto. Sí tienes que platicar de qué fue la investigación, cuáles son los resultados, ¿no? Y bueno, en cuanto, ahora sí, ya dejamos atrás este, este, hasta acá y ahora sí ya empezamos desde la clase pasada a trabajar y a tocar el tema del marco, marco teórico, ¿no? Igual, creo que las mismas, las propias palabras explican mucho de lo que tenemos que hacer. Pues yo siempre, por ejemplo, veo el marco, ¿no? El marco es, se me, ¿a ustedes qué les refiere decir la palabra marco? Un marco. Con lo que se resalta, a lo mejor, lo que le da soporte a nuestra investigación. ¿quién más? Perfecto, ¿quién más? La palabra marco, ¿qué les suena? Por ejemplo, es como, volteen a ver, volteen a ver el marco, veo la foto de la maestra Mari, el marco es lo negro. ¿Qué es el marco? Es realizar una delimitación. Bien, tiene que ver con un límite, así es, tiene que ver con un límite, perfecto, ¿quién más? Ok, nos quedamos ahí, ¿no? Con el marco, tiene que ver con un marco que le da sustento, no a la foto, que la foto la pones en el marco y la puedes colgar, le da sustento, le da, delimita, o sea, le pone límites. Delimitar no es más que poner límites, ¿no? A nuestra investigación. Entonces, si hacemos match con la palabra marco y con teórico, pues tiene que ver con las teorías que le dan sustento y tiene que ver con las teorías que van a limitar mi investigación, ¿no? Entonces, obviamente las teorías que voy a trabajar tienen que ver con mi investigación. Recuerden este flujo, o este diagrama de flujo que estamos trabajando, ¿no? El tema, la hipótesis, los subjetivos que se vienen redactando de la misma manera, con las mismas palabras, ¿no? Obviamente con diferentes intenciones. Una es una afirmación, una es una acción, pero son las mismas palabras. Entonces, si mi tema, si mi marco teórico tengo que trabajarlo con base, con base y con fundamentos o con las palabras exactas de mi tema, voy a poner un ejemplo bien preciso. Seguimos con la coca y el paracetamol, ¿no? Esa es mi hipótesis. El objetivo es conocer la efectividad, como dice la maestra. ¿Cuál será mi marco teórico? Pues uno podría imponer, a ver, chicos, ¿cuál podría ser el marco teórico de esta investigación? El contenido o la sustancia activa del paracetamol, para empezar. Eso, perfecto, bien, sí, todo sobre el paracetamol, ¿qué más? Contenido nutricional o energético del refresco. Perfecto, así es, así es. Conocer todo sobre el paracetamol, conocer todo sobre la coca, y a lo mejor podría ser un tercer tema, las reacciones químicas de la mezcla de los dos, ¿no? Y ese es mi marco teórico, no me voy a meter con los refrescos en el país, no, 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 no me interesa, no me interesa conocer la gama de refrescos de nuestro país, no me interesa conocer la gama de medicamentos, no me interesa eso, probablemente pudiera en algún momento ponerlo pero como referente ligero, pero no me interesa saber el tipo de refrescos que hay en nuestro país, no me interesa saber sobre la coca, sobre el paracetamol y los efectos que tiene el vincularlos o mezclarlos, ¿no? Ahora, vamos con el tema, el otro tema con el que estamos trabajando, las técnicas de lectoescritura para mejorar la comprensión lectora, ¿no? Entonces, ¿cuál sería mi marco teórico? Por una parte tengo que hablar de las técnicas de lectoescritura, todo, ahí sí, todo sobre las técnicas de lectoescritura, incluso me puedo meter con la historia, ¿no? Las primeras técnicas de lectoescritura, incluso, incluso puedo definir primero qué es una técnica, ¿no? Y qué es la lectura, y luego técnicas de lectura, ¿no? Una técnica es esto, la lectura es el otro, y abajo lo combinas. Las técnicas de lectura es esto, cómo se trabajan, y luego puedo hablar qué es la comprensión lectora, ¿no? ¿De dónde viene la comprensión lectora? ¿Qué procesos mentales hay en la comprensión lectora? Pero nunca, 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 nunca salirme de estos dos temas, ¿no? No me interesa, por ejemplo, saber los libros más vendidos del país, no es como un tema que me priorice, ¿no? Probablemente lo ocuparé por ahí en algún argumento ligero, pero mis teorías con las que tengo que trabajar son técnicas de lectoescritura y comprensión lectora. Maestra, Anaí. También se puede incluir, maestra, a lo mejor en marco teórico, el sustento de la metodología que se va a ocupar para la investigación, ¿no? Si voy a realizar entrevistas, qué tipo de entrevistas, si voy a utilizar a lo mejor censos, de dónde los voy a sacar, o cuál es el sustento teórico de cómo se usan esos censos. No, 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 qué bueno que lo toca porque eso va en metodología, ¿no? Eso va en metodología. Terminando marco teórico, terminando marco teórico, ahí ya viene la metodología que es nuestro siguiente capítulo, que es el que vamos a trabajar el siguiente cuatrimestre, ¿no? Ahorita terminamos marco teórico. Les voy a adelantar un poquito, ¿no? Porque también me encanta la metodología. Ahora sí, ahí sí, agárrense, ¿no? Porque esta es la parte donde vamos a convertirnos en estos, vamos a ejercer los datos, vamos a trabajar con los datos, vamos a construir datos. Y es lo que les decía cuando hablábamos de antecedentes locales, que si en Morelos no hay datos, ah, pues agárrense, que ahí venimos con datos que vamos a levantar, ¿no? Por ejemplo, nos vamos a convertir el siguiente cuatrimestre en INEGI, ¿no? Porque vamos a empezar a levantar censos y demás. Pero, en la metodología, de hecho, en el inicio del apartado, el capítulo metodológico, ahí sí, maestra, ahí redactamos. En la siguiente investigación, se trabaja con los siguientes instrumentos, una entrevista que es, y ya la redactamos, pero además se trabajó con un cuestionario abierto y lo redactas, ¿no? Pero, hasta la metodología. ¿Maestra Ana? No, esa era mi duda. Ok. Este, pues también al leer el libro del maestro Anselmo, también vi que describía específicamente por qué usó y bajo el sustento de qué autores ese método, pero no está así como distribuido en, así como en una tesis, ¿no? O sea, son diferentes títulos, pero, esa es mi duda, que a lo mejor podría entrar en marco teórico, pero ya está resuelta. Gracias, maestra. Ok. Si no, eso lo trabajamos en la metodología. En la metodología se explica qué método, por qué método vamos a trabajar nuestra investigación, ¿no? Y está genial. Créanme que si lo, maestra Dalia, adelante. Este, sí, yo tengo una duda, maestra, con respecto a lo que es el marco teórico, ¿cuántos autores debo de poner? O sea, como que, qué, o sea, sí, sabemos que delimita, pero, ¿hasta qué? O sea, ¿cuánta es mi capacidad o cuánto puedo abarcar? No sé cómo explicarlo, no sé si me explica. totalmente, totalmente. Sí, déjenme sí comentarles algo, el marco teórico, el marco teórico, si lo ponemos en proporción de la tesis o del proyecto de investigación, el marco teórico es el más grande, ¿no? El marco teórico es, bueno, entre el marco teórico y metodología, pero el marco teórico sí no es, es un, un porcentaje bastante amplio del grueso de nuestra, de nuestra investigación. Por lo regular siempre sugiero, sugiero unas treinta, cuarenta páginas, más o menos, sí. Pero hablando en autores, o sea, que en cantidad como autores, ¿cuánto es el mínimo y cuánto es mi máximo? No, no hay ni mínimo ni máximo, ¿no? Desde luego no hay mínimo ni máximo. Claro, por ejemplo, algunos autores mencionan que hay que tener al menos dos, dos referencias por página, ¿no? Dos, mínimo dos referencias por página, que es, bueno, ahí se lo dejo, dos referencias, dos autores por página, no necesariamente, les voy a decir algo, yo soy más del fondo que de la forma, sí, más bien, ustedes utilicen y ocupen los autores que merezca o que necesite su investigación, ¿no? Tampoco lo enforcen algo que no, que no va, si es necesario citar a un autor o si es necesario citar al otro porque tenía un contenido padre, hágalo. Recuerden que mi objetivo en este primer acercamiento al proyecto de investigación es que se preocupen más por el fondo que por la forma, ¿no? Al final de cuentas cada quien tiene como su, va a ir construyendo su método de investigación, ¿no? su forma, su esencia en la investigación. Entonces, los que ustedes corren, más bien, los que su investigación necesite muestra, así de simple, ¿no? Porque tampoco es como poner autores por poner, no, los que su investigación necesite, ¿no? es como los libros, hay libros en la literatura que hay autores que les encanta escribir y van poniendo de repente muchos autores, ¿no? ¿Alguna vez dijo Gabriel García Márquez y ponen? Y hay quienes no, hay quienes los libros los sacan todos de acá y no hay necesidad de citar a alguien, ¿no? Ocupe los que su investigación necesite. Entonces, bueno, hasta aquí ya trabajaremos el marco teórico, sí, y les repito, tienen estas vacaciones, maestra, adelante, las dos. Perdón, maestra, yo también tengo la duda de que la antigüedad de los trabajos con los que nos podemos apoyar, si son de cinco años atrás o de diez. Bien, por lo regular se requiere que se trabaje del dos mil, por ejemplo, ahorita, ahorita del dos mil dieciocho para acá, ¿no? O dos mil quince para acá, pero vuelvo a repetir, ¿no? Por ejemplo, si vamos a ver técnicas de lectoescritura, en la historia hay muchos datos hermosos que pues no lo voy a dejar de citar porque ya es viejo, no, no, también vamos a trabajarlo según la necesidad de su marco teórico, ¿no? Sí, claro. Porque también este, pues para mi título hay muy poquita información, entonces, por eso yo creo que sí voy a tener que echar mano a lo mejor de algunas otras, de algunos lagos más antiguos. o por ejemplo, me atrevo a decir, ahí a ver, no me queda claro, si está trabajando con el tema de redes sociales, obviamente no va a encontrar información vieja, ¿no? Entonces, por ejemplo, quien habla del bullying probablemente encuentre información muy padre que se fue generando, por ejemplo, al finales de los setentas sobre esta onda de la violencia escolar y demás, entonces ocupen los datos y las fechas que ustedes requieran. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué se nos piden en metodología trabajar con autores actuales o con datos actuales? Pues porque, bueno, a lo mejor las nuevas investigaciones ya trabajaron en un nuevo proceso, ¿no? Con datos actuales, con referencias actuales, con una sociedad actual. Ese es el objetivo. Pero también investigaciones añejas nos pueden ayudar. Recuerden, todo lo que pongan tiene que ir en función de lo que necesite su proyecto de investigación. No lo hagan por, híjole, me falta un autor, ¿qué meto? No. Que sea necesario. Construyan. Miren, chicos, no se han dado cuenta que cuando terminemos van a tener un libro, ¿no? Van a hacer su libro porque sí es un libro la tesis, ¿no? El proyecto de investigación sí es un libro que ustedes están redactando. Entonces, empiecen a tomarle cariño. Bueno, maestra Dalia, adelante. No, perdón, maestra, lo presioné por error. Ok, bien. Entonces, sí les pido, por favor, que a partir de el tercer cuatrimestre, del tercer cuatrimestre, del ahora que regresemos de vacaciones, que inicie su segundo cuatrimestre, chicos. Sí, ya por favor, ya nadie atrás, todos, todos vamos a empezar con metodología. sí les pido que aprovechen estas vacaciones, sí, para descansar, el descanso es muy necesario, ¿no? En cualquier actividad, sobre todo nosotros, los docentes, que es más actividad mental, el descanso es muy necesario, es necesario, pero sí, por favor, me gustaría que todos llegáramos al segundo cuatrimestre a iniciar nuestra metodología. ¿Saben por qué? Porque si se nos vamos quedando, ustedes lo ven todos los días en el salón de clase, ¿no? Los alumnos que se quedan, híjole, después se quedan, se quedan y es una bola de nieve. Entonces, sí, por favor, les pido encarecidamente que trabajemos el segundo cuatrimestre de inicio todos con metodología, ¿no? No, y aparte les voy a decir algo, déjenme les digo, que los otros estudiantes que van a agregarse, ay, perdón, maestro Servando, porque sé que usted era de ese grupo, pues vienen un poco atrasados en la metodología, ¿no? Muy atrasados en la metodología, achi, recontratrasados. Entonces, pues ustedes van a ser mis gallos, chicos, ¿no? Porque cuando les tengan que decir, a ver, alguien de los chicos, explíquenle qué es la justificación, ustedes tienen que salir, ¿no? ¿Para qué? Y les voy a, les voy a, les voy a comprobar lo que les dije al inicio del cuatrimestre, cuando llegue ese momento y ustedes puedan explicarles qué es la justificación, qué es la introducción, qué son los objetivos, una, ya habrán adquirido el conocimiento y dos, y es que se están convirtiendo en personas más hábiles para la metodología y va a ser un placer ver que ustedes les compartan a ellos también estos saberes. ¿Por qué? Porque a mí sí me gustaría tanto a ustedes como los nuevos estudiantes que se agregan trabajen un proyecto con el que podamos contribuir a nuestro sistema educativo nacional y ya se los dije en algún momento en la clase presencial de hace 15 días o de la de, no recuerdo bien, les prometo, ¿no? Y es una promesa que les hago que los proyectos de investigación no se van a quedar aquí en la escuela, en la biblioteca, les voy a encontrar, yo veré cómo, pero les voy a encontrar y a los de doctorado también, les voy a encontrar alguna vitrina para que podamos exponer. De hecho, ya estoy planeando una actividad bien padre para exponer sus proyectos de investigación para el siguiente cuatrimestre. Entonces, espérenme un momento. Sí, ya voy. Deme dos minutos, doctor, por favor. Entonces, lo que quiero lograr es que todos podamos exponer una investigación ante algún foro y podamos compartir lo difícil o más bien podamos compartir el logro que es haber estado escribiendo un buen rato, ¿no? Les prometo que puedo motivar en este sentido que su proyecto de investigación lo conozcan más personas y eso les eleve una el ego porque el ego del investigador y del autor y del escritor también está padre, ¿no? Porque es lo que te hace seguir escribiendo, es lo que te hace seguir investigando, el que veas que tus datos le estás sintiendo a una escuela y demás. Pero bueno, entonces, chicos, me tengo que retirar, voy a entrar al doctorado, tenemos por ahí una cuestión. Este, sí, les pido que por favor trabajen la metodología, el marco teórico durante estas vacaciones para que en la segunda semana de enero, que es lo probable que entremos, les voy a mandar sus horarios, yo creo que la primer semana de enero, la verdad, me voy a desconectar 12 días, chicos, así yo creo que también del, hago el teléfono no mucho, pero, este, les envío a principios, por si no les contesto, del 17 al, al 28 de diciembre, este, ténganme paciencia, pero, este, sí les pido que nos adelantemos y que empecemos todos justos el segundo cuatrimestre con metodología. Maestra, Anaíl. Sí, estaba viendo el calendario y entonces mi pregunta es si no vamos a tener clases 16, 23 y 31. No, no, de hecho, ay, bueno, luego, saben que me hace falta practicar con ustedes lo del convivio, lo principal. Bueno, lo platico, lo lanzo en el grupo La Lluvia de Ideas para nuestro convivio el siguiente sábado, el siguiente sábado terminamos. Ya terminamos nuestro primer cuatrimestre, el 16. De hecho, hay una propuesta de un desayuno, de un intercambio y demás con los de doctorado, pero se los mando por WhatsApp y lo vamos trabajando, ¿sí? Por favor. Entonces, el 16 es nuestro último día porque en el calendario marcaba hoy el término del cuatrimestre. Sí, no, el siguiente sábado concluimos. Bueno, de manera interna los docentes prácticamente deberían estar concluyendo hoy para el siguiente sábado ya nada más de generalidades o si algún estudiante se atrasó y demás, pero el siguiente sábado es nuestro último sábado. Y, pues, sí, le vamos a dar más tiempo al convivio que otra cosa, ¿no? Por eso lo planeamos para el 16. Bueno, chicos, que tengan excelente día, excelente jornada, excelente, ah, no nos vemos todavía en el 16, ya les quería dar felicitaciones de año nuevo, cuídense mucho y, por favor, vayan a escribir, que tengan. Gracias, igualmente. Gracias. Maestra Lili, sí, me permite un momentito ahorita que se salgan mis compañeros. No se malita, merezca ir rápido el doctorado y ahorita me conecto, por favor, por favor. Ok, sí, gracias. Gracias.